Todos los animales sean presas o depredadores tienen habilidades que han desarrollado durante miles y hasta millones de años para poder sobrevivir en el inclemente reino salvaje. Los que conoceremos en este vídeo cuentan con una ventaja nada despreciable y es que se encuentran en lo más alto de la cadena alimenticia por lo que es más fácil que salgan triunfando a que caigan derrotados. Amigos sean bienvenidos, en este vídeo conoceremos a los animales que cuentan con la mordida más poderosa del planeta. Número 10. Tigre de Bengala. Su sola presencia puede impactar a cualquiera. Y no es para menos. Estos poderosos animales son los miembros más grandes de la familia de los felinos y además de su belleza, es su poder y su fuerza lo que los hace temibles y sorprendente. A pesar del temor que pueden causar, lo cierto es que, como la mayoría de los tigres, evitan estar cerca de los humanos y solo cuando su hábitat queda mermado, es que producen algunos encuentros, como en la India. Encontrarse cara a cara con un tigre de Bengala no es algo que sea recomendable para nadie. Pueden llegar a una velocidad en corta distancia de 90 kilómetros por hora. Y ahora, inaugura la lista porque cuenta con una mordida de 1,050 libras por pulgada cuadrada. Número 9. Hiena. De seguro cuando hablamos de animales hermosos, la hiena no aparece en tus pensamientos. Además se les ha retratado como animales traicioneros en la cultura popular. Sin embargo, respetan un estricto rango social, que va desde la reina hasta los más bajos. Son las hembras las que tienen el control, y los machos solo están en su mayoría hechos solo para reproducirse. Los dientes de este animal está diseñado para el consumo de alimentos gruesos. Pueden triturar y romper huesos grandes. Además, como un dato adicional, su leche contiene algo de calcio más rico de todos los depredadores de la tierra. Gracias a los huesos que comen. Si tienes cerca una hiena y por una razón decide atacarte, lo mejor es que puedas huir, ya que su mordida es de 1,100 libras por pulgada cuadrada. Número 8. Oso polar. Hablemos de uno de los carnívoros más grandes del planeta, que vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Es además el único super depredador del ártico. Son animales que lamentablemente se encuentran en peligro de extinción, debido a la disminución de su hábitat por el calentamiento global. Una especie tan imponente como hermosa. Llegan a comer 30 kilos de comida al día. Y su comida favorita son las crías de focas y renos. Un dato curioso es que no toma agua, ya que en su ambiente es salada y ácida. Sacan los fluidos que necesitan de la sangre de sus presas. También se ha descubierto recientemente que pueden llegar a ser caníbales. Su mordida es mortal y se encuentra entre las 1,235 libras por pulgada cuadrada. Número 7. Oso grizzly. El oso polar es el emperador del ártico. El oso gris es uno de los más grandes de Norteamérica y del planeta. Un animal majestuoso que se ha convertido en un gran referente de la cultura popular por su belleza y poderío. Son animales en su mayoría solitarios y solo se les ve junto cuando llega el desote del salmón. El oso gris es considerado por muchos como el oso más agresivo y feroz, incluso entre el resto de los osos pardos. Esto deriva de diversos factores como su tamaño y su peso que les impide escalar árboles para escapar del peligro. Y dado que su tasa reproductiva es muy baja, las hembras protegen mucho a las crías. Las hembras con crías son responsables del 70% de los ataques mortales a humanos por osos. Su mordida es de 1,250 libras por pulgada cuadrada. Número 6. Tiburón toro. El tiburón tigre de arena se asocia a menudo con ser un animal mortal, debido a su tamaño relativamente grande y dientes sobresalientes que apuntan al exterior de sus mandíbulas. Sin embargo, son muy dóciles, suelen nadar con olas a veces muy cerca de los humanos, pero solo ha habido unos pocos casos de ataques de tiburón toro contra los seres humanos, y estos por lo general están asociados con la pesca submarina, pesca con caña o la alimentación de tiburones. Si por alguna razón te quisiera atacar, su mordida es también de 1,250 libras por pulgada cuadrada. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. 5. Gorila de espalda plateada Una espalda plateada es un gorila macho adulto, usualmente mayor de 12 años, y llamado así por la distintiva mancha de pelo plateado que tiene en la espalda. Un espalda plateada tiene caminos largos que nacen con la madurez, son fuertes y dominantes, dirigentes de grupos de 5 a 30 individuos y son su centro de atención. Toman todas las decisiones, mediante en conflictos deciden los movimientos del grupo. Llevan a los demás a sitios donde alimentarse, toman la responsabilidad de la seguridad y el bienestar del grupo. Un macho tiene la fuerza de varios hombres, su mordida es de 1.300 libras por pulgada cuadrada. Número 4. Hipopótamo No en vano es considerado el animal más peligroso de África, ya que es el animal que más muertes causa en África entre humanos, por delante de la especie tan temida como el tigre o el rinoceronte. Poseen unas fuertes mandíbulas y largos colmillos, que no dudan en emplear para atacar, además de su enorme peso. Desarrollan un comportamiento muy territorial dentro del agua, estableciendo zonas de dominio por cada hipopótamo macho. Aunque son animales gregarios, tiene un comportamiento solitario. Su mordida es de una muerte instantánea, estando en los 1.821 libras por pulgada cuadrada. Número 3. Cocodrilo americano Esta especie de cocodrilo se encuentra entre las más grandes del mundo. Los machos de América Central y Sudamérica alcanzan los 6 metros de longitud. Esta criatura de aspecto prehistórico se distingue de su primo, el caimán americano, por su morro más largo y fino, su color más claro y los dos largos dientes de la mandíbula inferior, que sobresalen cuando tienen la boca cerrada. El cocodrilo americano es la historia de éxito poco común de un animal, en peligro de extinción, que no solo se salvó de la extinción, sino que también es uno de los depredadores más feroces y mortíferos en el mundo. Con el tercer mordisco más poderoso, su mordida tiene una fuerza de 2.125 libras por pulgada cuadrada. Número 2. Cocodrilo del Nilo Puede medir hasta 6 metros de largo y pesar hasta 700 kilogramos de peso. Su ceremonia de cortejo es espectacular. El macho defiende un techo de arena, rugiendo a cualquier intruso. Cuando la hembra se siente atraída por el ruido, el macho sacude el cuerpo y expulsa agua por las fosas nasales. Se alimenta de animales que se acercan a beber. Los arrastra al agua y los ahoga. Al comer, como no pueden masticar, utilizan un método que perfeccionaron durante millones de años. Agarran una parte del cuerpo y mientras la tienen sujeta, giran todo su cuerpo sucesivamente hasta arrancar un buen trozo de carne. Eso se llama giro de la muerte. Su fuerza de mordida es de 5.000 libras por pulgada cuadrada. 1. Cocodrilo de agua salada Es el cocodrilo de mayor tamaño del mundo y el mayor rectil del planeta. Las principales poblaciones habitan zonas pantanosas, desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia. El cocodrilo marino tiene la mordida más poderosa del reino animal. En el año 2004 se realizó una medición de su fuerza de mordida con un ejemplar de 4.5 metros. Y el resultado fue que al cerrar sus mandíbulas provistas de 66 dientes, ejercía una presión nada más y nada menos que de 7.700 libras por pulgada cuadrada. La mordida más poderosa que se haya medido hasta la fecha. Los animales con una poderosa mordida están más tranquilos, porque saben que tendrán más oportunidades de sobrevivir que sus presas. Y para nosotros los humanos, lo mejor es no acercarnos a ellos, porque el desenlace podría ser fatal. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.